A ver, vamos a hablar nuevamente del tema Ucrania-Rusia, ¿qué te parece? Sí. Porque es que esto sí, esta es como la noticia desde ayer, ya ha sido la noticia del momento. Bueno, venimos semanas con todo esto, pero ayer cuando ya se produce esta invasión, pues obviamente está el mundo entero en alerta. Pero fíjense ustedes que en la televisión ucraniana, por el tema también sobre la posible invasión de Rusia en su momento, esto sucede cuando se estaba todavía hablando de la posible invasión rusa, pues se genera una pelea ahí en pleno set, en pleno set de televisión. Vamos a ver si Eski nos puede mostrar un poco esas imágenes. La pelea, el fight. El fight. Ahí está, mira. En que está haciendo una pelea durante un programa de debate político. Sí, un debate político en televisión ucraniana. El periodista y activista Yuri Butuzov golpeó al parlamentario prorruso Néstor Shufrich durante un programa político en la televisión ucraniana. Entonces, pues imagínense, estaban en vivo, se estaba discutiendo la situación que vive Ucrania ante la posible invasión rusa en ese momento, y pues se convierte en un ring. Al estallar esa pelea entre estos dos panelistas, pues parecía, todo comienza como una emisión muy normal del programa de televisión enfocado en la política del país y que vive, pues, serios momentos de tensión y dio un giro que tomó por sorpresa a los panelistas y al público que asistía al foro de grabación. A través de las redes sociales comenzó a circular el momento en el que estalla la pelea entre el periodista Yuri Butuzov y el parlamentario prorruso Néstor Shufrich. En las imágenes se observa cómo el político se encuentra hablando con el también activista, le suelta un golpe en la cara que lo tomó por sorpresa. Ojo, o sea, están discutiendo. Es como, ¿sabes? Cuando se generan esos debates políticos que los vemos en CNN, en Fox, en Univision, en Telemundo, que tú invitas... Cadena Internacional. Sí. O Endoral Boys. Sí, Endoral Boys también. Tú invitas a que tienen dos opiniones completamente contrarias precisamente para que se genere un poco el debate, ¿no? Y discutir con argumentos. Una controversia, un rifirrafe. Un rifirrafe, ¿verdad? Vamos nuevamente a Esqui para si podemos colocar las imágenes y que de repente están y se vuelve acalorado porque cuando hablamos de política, acuérdate que puede ser muy recalcitrante y la gente se apasiona y se puede molestar y todo y lo hemos visto en televisión aquí estadounidense donde se pueden molestar, pero uno de repente están hablando y ¡pum! sorprende al otro y lo golpea. Y entonces de ahí en adelante ahí sí se armó el zafarrancho. Bueno, míralo, ahí está, ahí está. Y claro, ahí tú ves, los conductores están tratando de parar la pelea. Decir, calma, deténganse, ¿qué pasó? Perdieron la cabeza. Y bueno, se arma lo que se arma. Yo no sé la orden que tenían esos camarógrafos, pero los camarógrafos no dejaron de tomar las tomas, de tener en foco las tomas de la pelea. No sé qué órdenes tendrían por auricular. No, 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 pero es que es lo que haces, ¿no? O sea, si tienes una cámara en tus manos, ya hay varias personas que están tratando de detener la pelea. Seguir grabando, o sea, estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar. Pero, ¿qué harías tú si aquí vienen dos personas, dos, digamos, dos analistas políticos y hablamos del tema, de un tema muy recalcitrante, digamos, la política aquí en Estados Unidos, uno es demócrata y el otro es republicano? Gracias. Gracias.